No me pidas que te deje de querer Amor, porque sabes que eso no se va a joder Oh no, desde que te conocí Quedé perdidamente enamorado de ti Te amo con pasión Como una fiera te voy a seguir A donde vayas te voy a encontrar No puedo estar ni un segundo sin ti Te has convertido en mi necesidad Eres la luz que ilumina mi ser No me imagino la vida sin ti De todo mal yo te protegeré Con uñas y dientes siempre te cuidaré Como una fiera Y como una fiera siempre te voy a proteger chiquitita Desde que te conocí Quedé perdidamente enamorado de ti Amo con pasión Como una fiera te voy a seguir A donde vayas te voy a encontrar No puedo estar ni un segundo sin ti Te has convertido en mi necesidad Eres la luz que ilumina mi ser No me imagino la vida sin ti De todo mal yo te protegeré Con uñas y dientes siempre te cuidaré Como una fiera No me imagino la vida sin ti No me imagino la vida sin ti Es una fiera Porque tu meerva No me imagino la vida sin ti Gracias.